¡Bienvenidos una vez más al canal! Yo soy Roman Bain y aquí estamos de nuevo en Ancestors Legacy para continuar y para empezar una nueva campaña. Vamos ahora por Harold II, Godwinson. Vamos a empezar por el capítulo número 1, Calma antes de la tempestad, septiembre de 1066. El monarca vikingo Harold Hardrada llegó a la costa británica con 300 dracares. La primera muestra de resistencia tuvo lugar en las afueras del pueblo de Fulford, a manos de los hermanos Edwin y Morka, preparados para repeler el ataque de los norteños. Vamos a ello. Edward the Confessor Edward the Confessor met his end on a cold night of the 5th of January, 1066, bequeathing the country to no air. The only apparent scion to the throne was Edgar, a 15-year-old son of Edward the Exile. Unfortunately, due to Edward the Confessor's inability to secure young Edgar's heritage, a prospect of peaceful hereditary succession receded. As a result, a claim to Britain's throne was demanded by three ambitious champions. A cunning nobleman, Harold Godwinson, that secured his position as the most powerful man in England after succeeding his father as the Earl of Wessex. William the Bastard, who has been allegedly offered a kingship by Harold Godwinson shortly before Edward the Confessor's death. And lastly, the King of Norway himself, Harold Hydrada, who was considered the last great Viking. However, the Wittenagermart, a ruling class of royal councillors, considered Edgar too inexperienced to be an effective leader in the course of inevitable succession war, and decided to crown Harold Godwinson as the next King of England. As a result, Tostig, an exiled brother of King Harold Godwinson, persuaded the King of Norway to invade Britain. Shortly before that, Harold tried dissuading him from sailing, but when Tostig asked what the new king had in return for the Norwegian monarch, he just snorted. Seven feet of English ground, or as much more as he may be taller than other men. Early in September, Harold Hydrada took over 300 Drakkar ships in the direction of East Britain heading for York. The first demonstration of resistance was met at the outskirts of the town of Fulford, led by brothers Edwin and Morkar. The first demonstration of resistance was met at the outskirts of the town of Fulford, led by brothers Edwin and Morkar. We're close to Fulford. I heard that some of Tostig's filthy mercenaries are hiding here. Be prepared. Talk of the devil. Take no prisoners. Good. Bien. Repelet al enemigo. Va, tenemos ventaja. Vamos a coger flanco con los arqueros. Y disparar por retaguardia a estos berserkers. Mis senderos lo están pasando mal. Vamos a reforzar por aquí. Con los blanceros que tienen ventaja. Y Edwin está venciendo Queda uno, matadle Vamos Debemos llegar a Fulford Mueved el culo señoritas Vamos allá Por aquí hay un vado, vale Pues sí, la verdad es que sí Enemigos, defiendeos Creo que voy a tener dos días tres para poder utilizar las habilidades Vaya putada Moveos Retiraos Vale, ya está ¿A dónde fueron? Volved Espero que en el pueblo de Fulford podamos recuperar hombres Recuperar, bueno, vida no me hace falta Puedo recuperarla ya ahora Pero primero vamos a llegar a Fulford Ahí está nuestro hermano Morca Morca Yo no me relajaría tanto Venga Meteos ahí Reponemos números Reponemos números Ya descansan ellos por sí solos Y reponemos números Bien, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para la batalla Con todo Dios a trabajar La otra aldea no me pertenece Construye al menos dos torres de arqueros Vale, sí, eso va a ser interesante La primera vez sale barata Vamos a ponerla ya Y deberíamos enviar un regimiento a aquí A por esta madera y demás Y esta de aquí Pues sí, tú vente para aquí Tú vente para aquí Y vosotros venid aquí Escuadrones de portaescudos reclutados Dos Torres de arqueros reconstruidas Dos Recursos tomados Tres Vale La primera torre de arqueros está La segunda también En cuanto a la que es reclutar unidades Necesito la categoría tecnológica dos Vamos a ello Y reclutaremos esos portaescudos Por aquí ya no hay mucho más que se pueda hacer Así que lo que vamos a hacer es marcharnos y volver a casa Coged esto Y volved a casa Aquí nos están atacando Retiraos Uf, eso me ha dolido Vamos a usar A los héroes Ventajas que tenéis vosotros Ventaja fuerte contra portaescudos Y débil No Ni ventaja ni penalización contra portaescudos Bien, vosotros reponed números Hemos perdido una cabaña No pasa nada A los dos héroes debería ser más que de sobra Vamos a inspirar temor al enemigo Y por aquí vamos a llamar a las armas Vosotros vais a aparecer como refuerzo La torre de arqueros está disparando Perfecto Y si ya puedo reclutar unidades Podría reclutar una tercera torre de arqueros Pero creo que el campo de tiro nos va a ser más útil Igual que alguna casa adicional Y la torre Y lo siguiente ya será Reclutar portaescudos Necesitamos casas Así que poco a poco Volvemos a casa No quiero unidades que queden por aquí desperdigadas Porque eso nos va a salir caro a la larga Si nos atacan prefiero yo construir la jugada de ataque Bien Esto nos permitirá reclutar arqueros Pero necesitamos las casas Vamos a ir mejorando los portaescudos Al fin y al cabo no los puedo reclutar todavía Hasta que mínimo se construya una casa Y tenemos una buena producción de recursos Estupendo ¿Dónde? Vale Señores Nos vamos Vosotros vais a ser el grupo 1 Vosotros vais a ser el grupo 2 Los proyectiles en el grupo 3 Grupo 1 Cargad Grupo 2 Flanquead No, grupo 3 Grupo 2 Cargad de frente también Grupo 3 que flanquee Y que aparezca por retaguardia Y que se ponga a disparar Necesitamos que ganen experiencia Para conseguir esa frontería mejorada Y de cara a hacer menos fuego amigo Porque nos estamos cebando El grupo 1 que se retire Ahora daremos mucho menos fuego amigo Igual solo estar los héroes en combate Perfecto Vamos a retirarnos Podríamos ya entrenar portaescudos Vamos a hacerlo Ya que es lo que nos pide la misión secundaria Viene un enemigo por aquí Vienen lanceros De hecho Vamos a enviar ¿Cuál de los héroes Tenía debilidad contra lanceros? Edwin Pues vamos a enviar a Morcar Con el grupo 3 de proyectiles Vamos allá Nos van a tumbar esa casa Lo cual va a ser un paso atrás La he liado ¿O no? No Se han entrenado Vale Simplemente no puedo entrenar más Podríamos Esto nos permitiría desbloquear los arcos largos Vamos a hacerlo Los arcos largos ingleses Otra casa que nos mandan al cuerno Lo bueno es que tenemos muchísimas Por aquí vamos a llamar a las armas no Pero la ira sí que nos puede venir Disparad Matadlo Perfecto Volvemos Por eso vamos a seguir haciéndolo así No me importa perder las casas que están por fuera Mientras las principales no las pierda ¿Esto qué nos da? La que tiene guerrilla para honderos Me da igual Ahora mismo no es una de mis prioridades Reponemos números Vamos a desarrollar ahí la última casa Tenemos ya casi todas las tecnologías Nos vendría bien esta Pero antes vamos a reclutar la otra unidad de portaescudos Que nos piden Y vamos a enviar A los portaescudos como grupo 4 A por esta gente Y el grupo 3 también Venga, adelante Ah, vale Vienen desde su casa Disparad Una salva Buen trabajo Ya está Solucionado Vosotros como tardáis un poquito más La próxima vez ya no aparecéis en el combate Bueno, de hecho no aparecisteis Estamos preparados Más o menos Eh... ¿Qué pasó? El agua es inaccesible ahora Debido a el flujo del río de la Ousro Y luego A oeste de aquí No hay nada pero aguas Nuestra línea de defensa es de Alemania Y luego Debemos dar todo lo que tenemos En nosotros No hay duda De mi joven hermano Muy bien Pues si esa es la estrategia Vamos a defender Los pasos del río Vamos a construir trampas En este Vamos a enviar Lo que es el grupo 4 Al otro flanco Para construir trampas Por aquí también Ah, con un héroe Vale, pues dividimos a los héroes Uno para cada flanco Mientras podemos asegurar La retaguardia Mejorando a los arqueros Y reclutando más arqueros Cuando pueda Obviamente Ahora mismo Palmamos comida Eso no me gusta Construye trampa Foso de barro no Foso con estacas Venga Vosotros Haced lo propio Por aquí Construid Necesitamos un poquito más de madera Adelante esa trampa Por aquí Mis lanceros Justo a un flanco Los honderos En retaguardia Los arqueros En retaguardia Bien Salid de ahí Mejorad vuestras armaduras Que comience la fiesta Empezad a disparar ya Intentemos abatir a todos los posibles Nos están flanqueando Vamos a enviar Estas unidades Hacia el flanco ese Junto con el héroe Y las unidades Que intenten venir de frente Las acribillaremos De hecho Vamos a acribillarlas ya A estos arqueros Por aquí Los lanceros Están cayendo Contra mis puertas Escudos Lo cual está genial Vamos a utilizar esto Que contención Todas mis unidades Vale Mis honderos Lo van a pasar malo Porque los de ellos Vienen con armaduras reforzadas Bueno armaduras no Pero vienen con nivel 5 Y esa munición Perforante Tengo al héroe Que es fuerte Contra lanceros Estupendo Vamos a inspirar miedo A las unidades enemigas Lo cual las debilitará Retiraos ya Antes de perder más hombres Queda uno Una salva más De hecho podemos mejorar La puntería Que es lo que más me importa Ahora mismo Nos ponemos hacia atrás Aquí hemos vencido Atrás 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 De Mercedes Obligarles A meterse dentro Del A avanzar Vamos Atacamos ahí Con mis arqueros Estas unidades Que vayan a reforzar El otro flanco Bueno ahí La trampa ya ha sido descubierta Deberíamos atacar aquí Pero bueno Por el momento Vamos a dejar Que sean mis hombres Los que se encarguen Vamos a luchar a distancia Necesito más arqueros Mis arqueros de arco largo Tienen más alcance Que los suyos Por lo tanto Yo estoy teniendo Mucha ventaja Sobre ellos Disparad ahí también Tenemos algo de ¿Cómo se llama esto? De madera Vamos a poner otra trampa Por aquí Y tenemos que ser rápidos En eliminar esa unidad Retroceded Salid de ahí Que caigan en la trampa Y después cargamos Arqueros Fuego Vosotros No sé ni dónde estáis Venid aquí Reponed números Bien Aquí mis Una vez más Mis puertas cudos Van a aguantar el flanco Y por aquí Con la trampa Ahí de la emboscada Pues yo creo que Se puedan hacer cositas Vamos a atacar con todo Vamos a utilizar el miedo Para bajar las estadísticas Del enemigo Y por aquí Vamos a avanzar un poquito Deberíamos Retroceder Recuperar números Vamos a matar a estés Una salva Perfecto Muertos Salimos hacia atrás Y disparamos aquí Bien Me viene bien Que intenten flanquearme otra vez Aquí vamos a retroceder Del todo No vamos a retroceder Vamos a combatirles ahí Venga Que mis dos unidades nuevas De arqueros Que salgan para aquí A reforzar estos flancos Estas posiciones Vosotros descansad Los arqueros Que disparen aquí Bien Los puertescudos van aguantando Vamos a utilizar Las dos habilidades A ver si conseguimos Una ventaja Fronta Bien Eliminemos a esos arqueros Vamos a venirnos Hacia este flanco E intentar abatir También a estés Bien Los arqueros van tomando posiciones Que disparen aquí Venga Los puertescudos Están viendo muy sobrepasados Oh oh Uh Corre aquí Retrocedez Dios No le hacemos nada Estas unidades Retrocedez Todo el mundo Atrás Atrás Todo el mundo Atrás A casa Luchemos bajo Los muros Hemos perdido La unidad Retrocedez Retrocedez Ahí tendremos Una oportunidad Pequeña Pero tendremos Una oportunidad ¿Qué haces? Tío Que haces Tu vida Defensiva Todos Los que no tenéis Los números A tope Reponed números Adelante Los héroes Que combatan Los puertescudos Que repongan números Los lanceros Que repongan números Mis héroes Miedo Todo lo que se pueda Venga Vamos a reclutar Más puertescudos Es que estos Son inmortales No estamos haciendo Absolutamente nada Por muchas unidades Que mates Es imposible Guantar esto A combatir A combatir Es que no hemos matado Ni uno solo Es imposible Vale Vale Grupo 2 Uvid Los demás Conseguidme tiempo Vámonos 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 Lo hemos conseguido Mis héroes Están a salvo Y nos hemos llevado La victoria En el capítulo A pesar de la derrota Aplastante En full force Vamos a volver Al menú principal Y con esto Yo me despido No sin antes Recordaros Que le des a like Al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis Para más Un fuerte abrazo Y ya nos vemos En la próxima